Conocer el Prado desde dentro es una experiencia nueva porque es otro punto de vista. Normalmente vienes como visitante y ahora ves todo desde el interior, desde las entrañas. Para mí es una experiencia muy excepcional ahora conocerse cómo trabaja en el Prado, en un gran hogar, como el Prado. Creo que esa experiencia que tengo en investigación puedo también volcarla y enriquecerme de lo que me pueda ofrecer una institución como esta. Aplicar todo lo que he estudiado en el máster como funciona en el día a día porque la teoría es una cosa pero siempre se necesita la práctica y sobre todo en el Museo del Prado que es como el buque insignia del arte en España. Es una institución que está muy conectada a todos los departamentos. Mi beca en el museo la verdad es que ha cubierto mi expectativa en todos los campos. Para mí el Museo del Prado representa uno de los más grandes museos europeos con una colección de pintura europea que es excepcional y trabajar aquí es una gran oportunidad. Estar literalmente en las entrañas del Museo del Prado ha sido un aprendizaje y me llevo la mejor de las experiencias. Conocer al museo desde dentro es conocer cada uno de los manejos de cada de las personas y saber que todo es una pieza clave para que el museo tenga un funcionamiento y un reconocimiento a nivel mundial como lo tiene. Estar dentro es descubrir el museo entero, cuerpo y alma. Mi paso por el museo ha sido una experiencia increíble, un auténtico sueño hecho realidad. Y es un placer poder estar aquí cada día, cada mañana trabajando con la mejor colección y con el mejor personal. Gracias por ver el video.